El trabajo que realiza el Colegio Barbésula de San Enrique para prevenir el acoso escolar a través de Internet ha sido reconocido por la entidad MayorNet, que realiza campañas en ese sentido, y por la obra social La Caixa, que financia dicho programa. La concejal de Educación y Funciones, Belén Jiménez, ha felicitado al centro escolar por esta labor de prevención. Jiménez señaló que la Asociación de Amigos de Mayores en red MayorNet trabaja desde hace varios años en centros escolares de toda la comarca para concienciar a docentes y estudiantes sobre los peligros del bullying y el ciberbullying y también para dar a conocer las herramientas para evitar caer en estas prácticas. Es por eso muy importante este reconocimiento del Colegio Barbésula, porque nadie mejor que MayorNet para saber cómo se debe trabajar en este campo. La Edil también agradeció al colectivo y a la obra social La Caixa por apostar por este trabajo en los centros educativos, ya que es importante que los jóvenes y sus profesores conozcan los signos que pueden delatar estas malas prácticas para atajarlas lo antes posible. El director del centro Barbésula, Rubén Reyes, fue el encargado de recoger los dos premios, el primero para los docentes del centro, por su compromiso y buen hacer en las actividades de prevención del bullying y ciberbullying para con el alumnado, el segundo para el Colegio Enchi, como centro referente de la zona en las prácticas y actividades de prevención en este campo. Entregaron los galardones Ángel Corbatín, presidente de MayorNet, Tomás Navarro, director del área de negocio de Abanica, en la zona Tarifa San Roque, y Juan Antonio Torrejón, director de la oficina de esta entidad en San Enrique de Guadiaro.